Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le doy el vino y a los cinco dos Mami, tú eres aparte, Charity tiene un culo bien grande Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Algo se no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Ni me arroja en esta puerta, tengo este body y si no se deporta Nada va a ser que me importa, porque mi brújula te cambia su nombre Amarres en los cinturones, que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es timida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Una frota en la neurona, pero no estamos en alto Estilame, es que Pa' enseñarles cómo se mezcla El plan muy rojo Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira, pero nunca se me acerca Uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Lo tuyo comprado Uy, uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Me pones mal Lame Me aceleras Todos mis latidos En que me gusta todo de ti Yo, tu dinero Hotel, tu pierna abierta Yo, meter Chiqui, chaca 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 Pónteme de pala, bebé Bebé Te gusta Me pones mal Aceleras todos mis latidos En que me gusta todo de ti Saludos a todos los que están en cuarentena Y no han quedado locas Salud mi amor Salud brindis Brindis Soy soltera Y hago lo que quiero Papi Algo si no me insista Da mucha vuelta parece motociclista Ninguno que no te aporta Tengo este body Y si no se deporta Y nada va a ser que me importa Porque mi brújula se cambió su norte Mujeres lo bailan así Mujeres lo bailan así Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Por eso sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso O tequila pa' que olvide ese payaso Madre, la mamá, de 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 la mamá Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Me compro unos panty, moquino, pa' que no eres Y un perfume, ay, que rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerados y los pechos en el colón Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Y nada más es que me importa Porque mi brujola se ha cambiado su norte Duro, duro Up it, up it, up it, up it Duro, up it DJ Garzú Buenas, buenas Hoy amanecimos Duro Duro Y lo que fuera es tu taco Tu boom, 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 boom Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Cuando te choco, mami, tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro O hace boom, 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 boom Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo, 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 con actitud Sorry voy a darte el boom La baima loca Que me lleva a la gloria Y a bunda de la paz Paz, 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 paz Y o Gabi Paz Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chaca Me compro unos panty Motino pa' que no eres Y un perfume Ay, qué rico eres Tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerados Y los pechos en el colón Me compré una mansión a base de cadera Me compré una jupeta a base de cadera Me compré una loleta a base de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila chacha Yo no soy el malo Aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mí Esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica Y no pueden contra mí Vengo de nada Yo vengo de nada Cuando pedí ayuda Todos siempre me ignoraban A ver este palmule, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo No hay hielo a seco Somos tres, tres, ahora somos tres Ellos saben que yo me la quiero comer Somos tres, tres, ahora somos tres Las dos quieren que yo me la lleve al motel Somos tres Estamos ready pa' la trilogía Con lo que yo estoy aceptando